Cambiamos de tema, tenemos invitados, señores, hoy acá. Claro, estamos con nuestro amigo, que se llama... Andrés. Andrés, muy bien. ¿Cuántos años, Andrés? Cinco. Cinco años. Y los otros días, la abuela de Andrés nos mandaba un mensaje diciendo que Andrés no entendía cómo salíamos en la tele. Le preguntaba si estábamos adentro de la tele. No entramos. Eso preguntaba. Bueno, y acá le estuvimos explicando que con las cámaras pasa por el cable y después llegamos a la casa y que sí o sí hay que hablar, ¿por dónde? ¿Cómo se llama eso? Micrófono. Micrófono, muy bien. Así que vas al jardín. Sí. ¿Cuál? 905. Ay, ahí van mis nenas. Al 905. Es re lindo jardín. ¿Cómo se llama la señora? Laura. Laura, le mandamos un besito a Laura. ¿Ya fuiste al jardín o vas ahora? Ya fui. Ah, ya fuiste, vas a la mañana. ¿Y te levantás tan temprano? Sí. Ay, qué suerte. Bien tempranito. ¿Y cuál es tu mejor amigo? Tomás. Tomás. Bueno, también nos debe estar mirando. ¿Le avisaste a Tomás que venías? Te olvidaste. No. Bueno, mañana le avisamos para que te vean en la repetición, ¿querés? ¿Te gustó venir a la tele? Sí. Ah, ¿te imaginabas que estaba todo esto así armado, todo el estudio? No. No, no sabías cómo salíamos. Que se filma, se va con las cámaras y todo eso. Y ahora cuando llegues a casa, ¿y vos estamos adentro de la tele o no? Sí. Estamos adentro de la tele, no podemos disociar. Nosotros estamos en el estudio. Claro. Y para salir por la tele tenemos unas cámaras que nos van enfocando y después salimos por la tele. Pero nosotros no estamos adentro de la tele. Mirá, ahora, ¿ves el tele aquel? ¿Quién está ahí adentro? Ya. Ah, hincha de Boca. Vamos, choque los cinco. ¿Sos de Boca? Sí. ¿Viste? Me gaste. Viste, por eso nos llevamos bárbaros. Sí, acércate el micrófono. ¿Quién te acompaña? ¿Con quién viniste? Mamá. Mamá. ¿Cómo se llama? Silvina. Muy bien, tenés más. Silvina, gracias por traerlo. ¿Más hermanitos? Tengo uno que se llama Santi. Sí. ¿Más grande o más chico que vos? 17 años. ¡Oh! Ya sale de baile, sale... ¿no? ¿Tiene novia? No. Eso es lo que te dice. Basta. Bueno, también le vamos a mandar. ¿A quién más le querés? A la mamá. ¿Y a la abuela? ¿Cómo se llama la abuela? Silvia. Silvia, ¿nos ve siempre? Sí, está mirando con el abuelo. Ah, ¿y cómo se llama el abuelo? Alberto. ¿Cocinan rico? Sí. Ah, y entonces, bueno, vamos a tener que ir un día a comer. A lo de Silvia y Alberto. ¿Eh? Invitanos. Un día, algunos días atrás, me quedé a dormir una noche. ¡Ay, qué buena! No, claro. ¿Ya te quedás solo? Ya estás en edad de ir a visitarlos y a dormir. Bueno, ahora cuando vayas mañana al jardín, les tenés que explicar a tus compañeros cómo es esto de la tele. ¿Te fui a Leco TV? Claro, a Leco TV. Y alguno te va a haber visto, seguro. Sí. Bueno, vos sabés que ahora tenemos que hacer la pausa. ¿Sabés lo que es la pausa? Parar y hacer otra cosa. Muy bien. Mira. Claro, es como la pausa del jardín, parecido. Claro. Pero acá lo que hacemos nosotros es, desaparecemos nosotros y empiezan a pasar publicidades de cosas muy ricas para comer, de algunos lugares para visitar. ¿Sabés qué son? Pero tenemos que mandar la pausa nosotros. ¿Te animás vos a decir, nos vamos a la pausa, hacemos una pausa, ya venimos, te animás? Dale, mirando a la cámara. A ver, mirá, mirá ahí. Dale, la luz roja. Nos vamos a la pausa, ya venimos. ¡Me impresiona!